Hola mamá, ¿cómo estás? Venga, venga señorita, no se me vaya. ¿Qué es lo que tiene ahí escondido? Muestra, a ver. No, nada, nada mamá, cosas mías. ¿Qué cosas tuyas ni qué nada? A ver. ¿Por qué te hiciste un tatuaje? Eso te va a quedar para toda la vida. ¿Por qué no pensaste las cosas Carolina? No mamá, no me regañes. Yo quería ser cool como Robertico, pero estoy arrepentida. ¿Arrepentida? Más bien agradece que tienes una buena madre. Presta para acá. ¡Ah!